Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Jovanka Art. En este tutorial voy a reciclar una caja de fresas y la voy a transformar completamente. Lo primero que voy a hacer es coger un folio blanco de tamaño DIN A4, lo doblo por la mitad y hago el dibujo del patrón de lo que va a ser la parte de atrás superior de la caja. Lo doblo por la mitad y hago el dibujo porque ahora al recortarlo los dos lados van a ser exactamente iguales. Una vez lo tengo recortado voy a coger el patrón que como veis encaja en la parte de atrás, he tomado la medida de ancho y de alto que necesito y lo voy a traspasar a un trozo de cartón. He hecho otro patrón igual de la misma forma con otro tamaño para la parte delantera de la caja y corto un trocito de cartón para lo que es el fondo de la caja, lo corto bien ajustado para que no se vean justo las esquinas donde van las esquinas de las maderas que suben en vertical y no se vea ese pequeño orificio que tiene. Una vez tengo cortados todos los trozos, que por la parte lateral sencillamente he cortado unos trozos rectos, los pego sobre la caja, lo pego todo con cola blanca. Cuando está todo pegado nos va a quedar así los cuatro lados de la caja más altos y con esta forma tan bonita. Una vez lo tengo así voy a forrar toda la parte exterior y también la interior con papel absorbente o papel de cocina. Separo las dos hojas, siempre hay que separarlas, corto unos trocitos para que los contornos no sean rectos. Hago los cortes con los dedos y lo pego todo con cola blanca. Ya la tengo toda cubierta con papel y se ha secado y ahora voy a empezar a hacerle una decoración con un cordón que es un cordón de algodón. Voy a cortar dos trozos de 20 centímetros y uno de 15 centímetros. Los dos de 20 centímetros son para los laterales y el de 15 para el centro con el que voy a hacer un corazón. Estos primeros trozos son para decorar los dos laterales de las cajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cordón lo estoy pegando con cola blanca. Como es muy absorbente se pega muy bien y cuando lo tengo pegado y situado con la forma que quiero le doy cola blanca por la parte exterior para que sea más duradero, más fácil de limpiar y también más fácil de pintar. El trozo de 15 centímetros le quiero poner un poquito de silicona en la punta pero quiero hacerlo una forma determinada y como cuesta un poquito lo que hago es cuando todavía está caliente la silicona le pongo un poquito de agua, me mojo los dedos y le acabo de dar la forma y una vez tengo la forma hecha lo pego en su sitio. En las decoraciones que he puesto laterales como el cordón al final no tiene una buena terminación y al ser de algodón se deshilacha le hago un botón de silicona que luego me va a ayudar para cuando lo pinte que quede más bonito. Ya tengo hecho los dos laterales y ahora voy a hacer la parte delantera. Para la parte delantera no voy a cortar un trozo determinado de cordón, lo voy a dejar tal cual voy a ir poniendo cola y le voy a ir dando la forma sobre la marcha. Cuando llegamos al lado contrario, nos vamos a ir fijando en lo que hemos hecho en el otro lado, ir tomando referencias de la altura y de la forma que hemos hecho para intentar repetir la forma y que los dos lados queden igual y como he hecho antes en los laterales le pongo un botón de silicona y ya la tengo acabada. Una vez la tengo así que ha quedado como veis muy bonita esta base voy a pintarla, lo primero que hago es pintarla toda entera en color blanco. Después donde he puesto el cordón voy a utilizar un verde diluido con agua para que me entre en los huecos, en la parte más profunda, más abajo del cordón y que luego me ayude a resaltar un poquito las formas. Pero este verde luego casi no se va a ver, solo se va a intuir un poquito. Una vez está seco lo empiezo a aclarar todo más superficialmente con pintura blanca. Cuando ya la tengo pintada toda de color blanco la reservo y voy a utilizar unos trozos de cartón para hacer decoraciones para la caja. Lo primero que hago es cortar unos rectángulos que en los laterales con algo que tenga una forma redonda le redondeo las dos puntas y corto dos cartones uno más grande que otro para poner uno encima de otro. Y os quiero enseñar que he pintado estos papeles para compartir con vosotros podéis descargarlos en mi blog en la caja de información del vídeo tenéis el enlace donde podéis descargarlo y si os apetece podéis hacer la caja igual que yo. Son unos dibujos que bueno son pues no sé a mi aire. Los diseñé pensando en hacer este trabajo y bueno espero que os guste. Lo que hago es forrar los trocitos de cartón y lo que son los laterales. Lo dejo un poquito más grande porque voy a forrar el cartón por el lateral para que no se vea el cartón pues eso por el lateral y que quede bien acabado. Le hago estos pequeños cortes en las partes redondas para que el papel se adapte bien y quede bien forrado. Mirad qué bonitos quedan los cartones forrados así, la verdad es que me encantan, quedan súper bonitos. Una vez los tengo forrados voy a utilizar tinta de scrap de color marrón con una esponja de maquillaje, le mancho un poquito los contornos y esto queda muy muy bonito, la verdad es que le da un punto muy interesante al trabajo y lo hago con las dos piezas. Cuando tengo las dos piezas manchadas con la tinta la pego una sobre otra y ya cuando las tengo pegadas una sobre otra las pego en la caja. He hecho el mismo tipo de pieza tanto para los laterales como la parte delantera, he tomado las medidas para que me encaje bien pero las piezas son iguales, cambia un poco el tamaño pero son iguales. Una vez los tengo colocados voy a empezar a manchar la parte blanca de la caja, voy a utilizar primero un poquito de rosa para dar unas cuantas manchas por aquí y por allá. Vuelvo a utilizar la tinta de scrap para manchar un poquito los contornos y que haga un poquito de juego, tenga armonía todo el trabajo para que todo él tenga los mismos colores. Una vez lo tengo así voy a utilizar el molde que he hecho antes al principio para la parte trasera, lo voy a utilizar para sacar un patrón que sea un poquito más pequeño que la parte superior, o sea voy a dejar medio centímetro solamente medio centímetro por debajo por la parte de arriba más pequeño y por abajo le hago un corte recto hasta el punto donde a mí me interesa y he cortado dos trozos más, he utilizado de este papel de las letras, he elegido dulce hogar pero tenéis varias opciones, podéis elegir flores, garden, jardín, la que más os guste. Cuando tengo forrado este trozo que como veis he hecho igual que he hecho antes, lo he hecho con cartón, lo he forrado con papel, lo pego y esto también lo pego en la parte central de la misma forma que he hecho hasta ahora, le he contorneado también con la tinta de scrap todos los filos y hago lo mismo que he hecho en la parte delantera, le hago unas cuantas manchas con pintura acrílica en color rosa y con el pincel poco manchado y después con la esponjita y la tinta de scrap le voy haciendo manchas para que toda la caja como os he dicho antes tenga armonía. He cortado dos trozos de cartón para la parte interior para hacer unas separaciones, este trocito lo he cortado con esta forma porque la parte delantera es más bajita que la parte central de la caja y le he hecho esa forma redondeada pues queda más bonito, le pega más a la caja y lo que he hecho es forrarlo igual que he hecho hasta ahora con el resto de los trozos de cartón y darle la tinta de scrap por el contorno. También he hecho estos dos trocitos cuadrados que se los pongo justo en el centro o sea uno a cada lado de la parte más larga y lo voy a pegar con cola blanca. Como he puesto bastante cantidad de cola blanca para asegurarme que se pegue con un trocito de papel absorbente limpio lo que ha salido de cola blanca y ahora como detalle final le voy a poner con un poquito de pintura acrílica dorada y con la ayuda del dedo algunos toques de dorado en algunos sitios que me gusta sobre todo en todo lo que son los contornos y en las partes más bonitas de la caja incluso por encima de algún papel le pongo un poquito de pintura y luego con el dedo lo limpio y le da un punto brillante pero una cosa muy ligera. Los botones que he hecho antes con la silicona caliente pues ahora veis que con la pintura dorada quedan súper bonitos y le dan un punto muy muy bonito a la caja también resalto lo que son los cordones y la caja ya está acabada como podéis ver ha quedado preciosa. Podemos utilizarla para lo que más nos guste yo por ejemplo ahora esta está decorada como para para decorar mi estudio realmente está solamente a modo decorativo pero mirar qué bonita queda por ejemplo para poner cosas para la costura y también con el mismo papel podemos hacer un cuadrito a juego y la verdad es que la utilicemos para lo que la utilicemos es súper bonita me encantaría que me dijerais para qué la vais a utilizar vosotros espero que os haya gustado mucho este tutorial recordad que en la caja de información del vídeo tenéis el enlace para poder descargar los papeles y sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial